¿Verdad, señor? Sí, yo sé. Sí, señor. Oiga, crea que estoy malito a pancita. ¿Sí se nota o no? Sí, señor, está aguitadito. Ay, perdón, 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 no me di cuenta, perdón, perdón. Pero no, no, déjela, déjela tosida, señor, no tosa tanto, acuérdese. Sí, ¿verdad? Porque toso y luego... El esfuerzo, imagínese. Imagínese nada más, en la tosida me vaya... Me va a entrar escalofrío y... Todo, ¿quieren? No se puede todo en la vida, ¿no? Sí, todo, todo. ¿Eh? No se puede todo. Todo. Lo siento hoy aquí, Banda Zarape.